Un total de 712 casos de dengue se registraron en el 2019, mientras que en lo que va del 2020 suman 837. Durante el 2019 se tuvieron solamente una defunción en la entidad y actualmente van 6, afirmó el doctor José Salvador Hernández Serrano, encargado de epidemiología de la Secretaría de Salud de Nayarit en Bahía de Banderas. Casos probables se contabilizaron 6.620 en el 2019 y en este año suman ya 6.668. En cuanto a casos de dengue en Bahía de Banderas, la cifra es la siguiente. Escuchemos al doctor José Salvador Hernández Serrano, encargado de epidemiología de la Secretaría de Salud de Nayarit en Bahía de Banderas. Defunciones 2019, 1 y en el 2020, 6. Aquí nos fue bastante mal. Y como probables, vean ustedes 6.620 en el 2019 y 6.668. Prácticamente estaríamos sin cambios como lo que observamos a nivel nacional. Y lo preocupante es el número de defunciones a nivel estatal. Este sería el reflejo de Bahía de Banderas, pero solamente 2020. El doctor Hernández Serrano expuso lo anterior en el marco de la reunión presencial del Comité de Salud Municipal de Bahía de Banderas. Ahí hizo una precisión sobre los casos de dengue de signos de alarma y no graves en Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo al experto. El porcentaje de dengue no graves en 21 casos y la suma de consignos de alarma y dengue no graves fueron un total de 30. Aquí también se hace esta observación. El incremento de consignos de alarma y dengue no graves es obviamente mayor que los dengue no graves. La situación es que en otras áreas se está invirtiendo o está invertido. La mayoría de casas son no graves y en los prosentajes serían los que deberíamos conseguir de alarma o dengue no graves. Aquí, sin embargo, estamos teniendo un incremento en el 2020 en el número de casas. Finalmente, dijo que Nayarit enfrenta un riesgo mayor al estar rodeado por estados como Jalisco y Sinaloa, los cuales se encuentran entre los primeros lugares del país con mayor número de casos de dengue. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.